Santandil, 13 grados, 6 décimos. Estamos con Walter Fernández, referente de Granja Los Pibes. Vamos a charlar con él. Walter, bienvenido. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por venir, por molestarte. Cada vez que lo llamamos a Walter, Walter está. No vamos a hablar de todo. No, de todo no vamos a hablar. Vamos a acotarnos y ser respetuosos. Correcto. No censuró un tema. De fútbol nada, de fútbol. De fútbol nada. La pasó mal. Y la culpa la tiene Beto Job. La pasó mal. Beto, vos decís que... Sí, Beto y algunos otros muchachos. Bueno, Walter, hablemos de la granja. Contanos un poco cómo... Si bien sabemos que el número de chicos que pueden ingresar a la granja es limitado, por lo tanto no podemos decir si hay más o menos, porque siempre, creo que por lo menos en este último tiempo, la capacidad siempre ha estado colmada. Pero, ¿qué están viendo respecto a las necesidades de la gente y los pedidos que les llegan a ustedes ahí en la granja? Ah, y lo mismo que decíamos la última vez que estuve. No ha variado eso, digamos. La gente está preocupada por el alimento, por los gastos diarios, el tema de la garrafa, la luz. Que la asignación no alcanza, evidentemente no alcanza, se la comió la inflación. Si bien se va actualizando, pero va muy atrás. Va atrás y lo comparás con el tema precios, digamos. En un momento la asignación sirvió, evidentemente sirvió, porque vos notabas cómo llegaban los chicos a la granja. Hoy llegan ya más complicaditos. Cuando hablás complicaditos, ¿qué hablás? Chicos con hambre. Y vos me acuerdo que en aquel momento hacías referencia a la higiene de los chicos. Claro, porque la poca plata que hay en las casas de nuestra familia, digamos, es utilizada para conseguir alimentos, no para los artículos de limpieza. Entonces, esa parte empieza a caerse, ¿no? En los bebés, qué sé yo. Aparecen las dermatitis, poco pañales, bueno, ese tipo de cuestiones. ¿Y la salud en general, cómo va? Y más con estos cambios de temperatura tan constantes que hay, todo eso, digamos, ¿cómo hace una familia que no tiene recursos como para afrontar estas situaciones? Los nuestros de la granja, debemos decir, en la granja los bebés comen bien. Y ahí está una nutricionista que nos armó un menú a principios de año, sobre todo los más chiquitos, todos estos están tan bien fortalecidos, ¿no? No hemos tenido problemas graves de salud, de los pibes que van a la granja, ¿no? Digamos, no hubo bronquiolitis, chicos internados, que por ahí otros años ha habido, ¿viste? Y de las familias que nosotros tenemos contacto, no he escuchado así grandes problemas, digamos, ¿no? Porque tampoco fue un invierno tan complicado. Si bien hubo algunos fríos, pero no fue tan complicado. Con respecto, esto, yo recuerdo que en otras oportunidades por ahí se complicaban, los chicos venían complicados los lunes, cuando, bueno, sábado y domingo, obviamente no iban a la granja y faltaba comida en algunas casas. Eso sigue siendo así. Porque los viernes, cuando tenemos les damos vianda, ¿viste? Para que puedan tener para el sábado y domingo, la vianda es para una comida, una comida y media, no es más. Porque vos les das lo que terminaste la semana, te quedó en la cena, lo repartí. Si conseguiste algo extra, bueno, bienvenido sea. Pero hoy no está fácil. No estamos consiguiendo poder bajar alimentos de la provincia. Entonces, bueno, por ahí no tenemos todos los viernes para mandarle mercadería. Si vemos que hay alguna familia que está más sufrida que otra, bueno, por ahí se hace más selectivo el tema, ¿no? Y los lunes, sí, se nota que vienen distintos, ¿viste? Porque mientras están en la granja, bueno, a la tarde se bañan y se van, entonces al otro día llegan más o menos, pero el lunes llegan mal, sí. Qué cosa, ¿eh? Son chicos que, bueno, ¿cómo es el día de uno de los chicos que va a la granja? Bueno, en época escolar, ¿y cómo es ahora en vacaciones? En época escolar empiezan temprano, ¿viste? El colectivo empieza a recorrer a las seis los barrios para poder ir llegando a las distintas escuelas. Los del jardín se bajan en el jardín nuestro, después van a la escuela de Tunitas, a la de Cerro Leones, primaria y secundaria. Al mediodía los van a buscar, llegan todos a la granja, almuerzan. Después tienen talleres, qué sé yo, los de la universidad, ¿viste? Los de barriadas, las distintas actividades que hay ahí en la granja. Toman la merienda, se bañan los más chicos, los más grandes, bueno, eso que quiere, se baña. Y a las cinco más o menos se están yendo. Es una época escolar. Y ahora en verano funciona la escuela de verano con los profesores del CEF. Así que, bueno, van a llegar tipo diez y media, once, y a la una de la tarde tienen colonia. Ustedes ven que tienen una pileta allá, así que, bueno, el verano es para pasarlo bien, digamos. Correcto. ¿Y cómo van en la escuela los chicos? Digamos, porque ustedes también hacen un seguimiento, independientemente de que cada uno va a la escuela que corresponde, ustedes tratan de apoyar, respaldar toda esa etapa de los chicos, ¿no? Ah, bien. Son, en eso, cualquier chico, que le gusta más, le gusta menos. Bueno, este, no son muchos. No, no, claro. Obviamente, está claro. Pero, bueno, este, del momento que vos, porque a la granja sí le gusta ir. Entonces, desde el momento que vos lo pasás a buscar a la mañana temprano a la escuela, por su casa, para ir a la granja, pero previo tienen que ir a la escuela. Claro. Entonces, ahí no hay deserción, este, después llegan los chicos de barriada, los que están esperando para hacer el apoyo escolar, hacen los bebé, van, van, van pasando. Están incentivados. Terminamos, hubo pibas este año que terminaron la secundaria. Qué bien. En San Roleona. Qué bien, qué bien. Así que, este, nada, bien. Walter Fernández está con nosotros. ¿Qué va a pasar con el jardín el año que viene? Mirá, hay alguna posibilidad. Va. No, no, no vamos a decir nada todavía. Este, cuando está ahí, este, bueno, Boit y Federico, que es el director de la escuela de San Roleona, de la secundaria. Bueno, están teniendo reuniones con el municipio, y bueno, vamos a ver. Yo creo que hay buenos bienes. Hay algunos buenos bienes. Vamos a recordar, para los que no lo saben, que hay un jardín de infantes, ahí en Granja Los Pibes, realmente excelente, hermoso, que este año, bueno, pudo trabajar, pero aparentemente, para el año que viene, la cosa se complicaba, porque no renovaban. si no íbamos a abrir, no se podía abrir porque no se le pagaba. Porque no llegaba la subvención de provincia. Correcto, para los docentes. Para los cuatro docentes que trabajan. Bueno, ahora terminamos un trámite en el IPS, hicimos una inscripción provisoria, eso nos va a habilitar para que nos den el número, y bueno, hay buenos bienes. Bueno, ojalá que pronto podamos dar la noticia. Yo creo que sí, que antes del fin de año podemos anunciar algo. Bueno, estaría bárbaro. Avísanos más que va a ser un placer, porque sería una pena, además con la falta de vacantes que hay. Claro, exactamente, es una necesidad concreta en Tandil. Está hecho, está listo. Hay mucha inscripción, por ejemplo, del barrio nuevo, del barrio Piso Cacha. Claro, claro. No sé, 40, 50 familias instaladas, y bueno, varias madres fueron a preguntarnos, preguntarle, y hubo la izquierda ahí, Sarkit. Claro. Walter, ya que estamos, hagamos, pasemos, hagamos un poquito de publicidad para la granja, porque la granja que tiene zoológico, es un lugar hermoso, y que el verano va mucha gente, pero por ahí hay mucha gente, aún gente de Tandil que no la conoce. Se paga una entrada muy módica, que obviamente es a beneficio de todos los chicos. Contá un poco, vendenos un poquito eso. Bueno, para la parte turística, digamos, la granja lo que ha armado, más allá de los paseos naturales que tiene, todo el paseo religioso, que era la obra del cura Cheno, que fue el que hizo esa quinta, con la instalación del zoológico, digamos, le hemos armado ahí un buen parque. Está muy bien forestado, muchas sombras, de hecho lo está usando mucho la gente, porque nosotros cobramos la entrada para ver los animales, digamos, porque es un costo de 90 pesos, mayores de tres años. Sí, sí. Pero hay gente que va y se instala abajo de las plantas, toma el mate un domingo, tanto la tarde. Te llevas la reposerita. Y eso, para nosotros no cobramos esa entrada, porque aparte nos gusta que estén, que nos visiten, que conozcan lo que es la granja, la obra. Bueno, y en el zoológico, eso va creciendo, va creciendo. La semana pasada, la estuvo Temayquén. ¿La gente de Temayquén acá? Sí. Vinieron a firmar un convenio, o nosotros tenemos Cardenal Amarillo, por ejemplo, que es un, bueno, el Cardenal de acá, de La Pampa, de Córdoba, que está en serio riesgo de extinción, así que vamos a sacar cría, pero hay todo un proceso para la liberación. Bueno, de eso se haría cargo Temayquén. Qué bueno. Así que nosotros sacamos los pichones, los criamos, y Temayquén después los libera. Y otro proyecto que está ahora, bueno, van a llegar guacamayos ahora también, que vienen de Temayquén. Guacamayos es una especie de loro medio... El claro, el azul, el azul ya se extinguió. No me digas. El azul en libertad está extinguido, o sea, fue declarado extinguido. Bueno, nosotros vamos a tener rojos, y azul y amarillo. ¿Azul también? ¿Azul y amarillo? El azul se extinguió. ¿Azul y amarillo? ¿El mismo animal azul y amarillo? Hay una connotación ahí, ¿no? No, no, pese a que le cueste a Beto y no vaya a verlos, son hermosos. Son hermosos. Es el guacamayo azul y amarillo. Bueno, y el próximo... Perdón, el guacamayo, para los que han visto la película Río, es el protagonista de la película, que es un guacamayo azul. Claro. Ese se extinguió. El azul está extinguido en el estado de libertad, digamos, ahí en jaula. Claro. Correcto. Y el proyecto más grande que vamos a encarar ahora este año es la cría de Yaguareté. Eso vamos a tener una pareja de Yaguareté y, bueno, el tema Iquén se va a hacer cargo también de... De liberar crías. De liberar después, sí. Bien. ¿Qué va? El Yaguareté es una... Bueno, eso es un pedido que nos hace fauna nacional. Ajá. Que nos hace a nosotros, en especial, un pedido que nos hagamos cargo de recría de Yaguareté. Pero, bueno, tenemos que construir el lugar, el hábitat, y es grande. También en peligro de extinción. También está en peligro de extinción. Justamente eso le iba a comentar, el hecho que son especies en peligro de extinción y que para lograr la recría hay que hacer este... Y un muy buen hábitat. ...el hábitat correspondiente. Algunos no son incluso de estos climas tan fríos. No, no aseguro, sí. Y el Yaguareté empezó a muchos lugares y, bueno, ahí ya vamos a agrandar el sol. Vamos a utilizar la parte que hoy la gente está utilizando como estacionamiento arriba, y todo eso lo vamos a agrandar. Qué bueno. Con lo de Yaguareté en extinción tampoco hay ninguna connotación, ¿no? No. Creo que no. Los del Banco Central, no. No, no, no. No, no, no. Con eso nada que ver. Pero qué buenos proyectos. La verdad que siempre siguen trabajando y bien. Vayan a la granja porque lo van a pasar muy bien. Hay cerca de ya 80 especies de animales y va mucha gente. La verdad que el turismo no visita, la gente de Tandil también. Y ahora en verano, bueno. Y esta vinculación con Temaiquén evidentemente lo fortifica. Y esto te... Sí. Sí, sí. Te ponen en contacto con mucha gente. Tal cual. Y inscribirte. Nosotros estamos inscritos en fauna provincial. Sí. Ahora estamos haciendo el trámite para inscribir en fauna nacional. Bueno, eso ya te abre que te puedas comunicar con todos los zoológicos del país. Qué interesante. Entonces, qué sé yo. Y qué interesantes estos proyectos, ¿no? De crianza de animales en peligro de extinción para luego proceder a la liberación, la reinserción en el hábitat. Y porque eso hoy hoy en realidad lo que hay que hacer en estos lugares, ¿no? Correcto. Y no se puede hacer con todo, por ejemplo. Mirá, el zoológico de América hace días liberó una puma con un chip de rastreo le ponen 15 para liberarlo. Y duró, no sé, 15 días. Pobre sí. Porque la matan los furtivos, ¿viste? Hoy en la Argentina no hay muchos lugares para liberar. El yaguareté también es un problema liberarlo. Bueno, el yaguareté en misiones andan los cazadores. Bueno, pero adentro de la reserva. Ah, es una locura. Porque América también liberó uno en la reserva de Iguazú y también duró 15 días. América también en misiones. América está acá, en La Pampa. Ah, mirá. Es Provincia de Buenos Aires, está en el límite ahí con la Pampa. Digamos, no hay reserva. Hoy hay un lugar seguro para la yaguareté la yunga boliviana o México. Digamos, en la Argentina no tiene. Pero qué increíble que ni siquiera un parque nacional pueda estar preservado. Yo escuchaba ahí que faltaban inspectores detrás. Bueno, en la reserva pasa lo mismo, digamos. No hay gente para cuidar la reserva. Digamos que de reserva no tiene nada. Nada. Vos liberás un animal ahí pero la posibilidad de vida en realidad es chica. Pero es increíble pensar porque bueno, hay accidentes en el Parque Nacional que se ha atravesado por rutas también. Muchos vehículos bueno, en accidentes atropellan yaguaretés es algo que se ve lamentablemente bastante. Pero además hablar de cazadores fugitivos en esta época. Adentro de la reserva. Increíble. Esto nos contaba con la gente de América. Ellos criaron uno y la pareja va a salir de ahí y viene de América. Ellos están sacando crías. 8 de la mañana 55 minutos. Walter Fernández está con nosotros. no ser referente de granja a los pibes seguimos charlando pero ya que estaba como peronista que es le tenemos que preguntar algo de política tenemos que hablar. Y más que se viene un año electoral así que bueno cierre de año momento de balances todo eso. pero antes de la pausa tenemos que agradecerle a Farmacia Traverso Exactamente Farmacia Traverso cuida nuestra piel con productos de dermoestética también nos ofrece el sistema de puntos plus. Señores seguimos charlando aquí con Walter Fernández y bueno algún mensaje que había llegado por aquí nos decían lástima que sea tan cara la entrada para ir con los nietos a granja a los pibes bueno es absolutamente libre todo lo que tiene que ver con la granja propiamente dicho el zoológico es lo que le es. Claro la entrada vos pagas la entrada para ver los animales para entrar al zoológico pero para ir a tomar mate no hay problema alguna parrillita que hace por ahí vos sabés que fue una decisión no hacer porque primero que el lugar es chico y hay mucha gente que va a otra cosa va a leer su libro se sienta bajo una planta o una pareja toma el mate y la parrilla viste que es la radio es la pelota el humo y te alteraría mucho el lugar porque no hay mucho margen digamos fue una decisión sin mesa para que bueno tipo ping algún sanguchito eso sí pero la parrilla están del otro lado están del otro lado las tiene Roberto la vieja Quinta Vélez exacto recordando años idos bueno Walter Fernández referente peronista ¿cómo está el peronismo? bien muy bien vivo no decías lo mismo hace dos años ponele no porque arrancaste así muy optimista sí porque estamos trabajando estamos construyendo la unidad del peronismo ¿la unidad? sí estamos juntando estamos hablando este ¿hay fondos? ¿o queda la obra medio hacer como a veces quedan digo para llegar a la unidad ¿se llegará a la unidad del peronismo o quedará medio con eso? no se llega se va a llegar a nivel nacional y bueno por supuesto de ahí para abajo todo a ver perdóname mi incredulidad hablemos de lo local el otro día charlábamos acá con Pablo Bocio hemos charlado en más de una oportunidad con Rogelio Iparraguirre yo la verdad perdón mi falta de credibilidad pero no los veo trabajando juntos hay Iparraguirre y a Bocio en Tandil bueno pero hay otros otros actores que van charlando con Rogelio o charlarán con Pablo yo te digo yo personalmente he estado con Rogelio hemos estado hablando de la necesidad que hoy tiene el peronismo de recuperarse de volver a ese gobierno para evitar esto que hablábamos hoy este nuevo aumento ahora que ha marcado la UCA y un millón y medio de nuevos pobres bueno ¿por qué el peronismo no le creía a la UCA cuando era gobierno y ahora sí? no, yo le creía ¿vos le creías? Cristina no le creía no, bueno sí, algunos dijeron que estábamos mejor que en Alemania que en Alemania no, no, no yo siempre he mantenido mi diferencia aún con mi propio gobierno digo, a Menem le hicimos 13 marchas nosotros desde Cruzando el País y dos le hicimos a Kirchner he sido siempre crítico del gobierno digamos más allá de que uno sea militante y eso digo yo al que más le exijo es a mi compañero que llegue a ocupar un cargo ejecutivo en este caso al presidente digo, yo a Macri ¿qué le puedo exigir? yo ya sé lo que es Macri Macri no va a trabajar para los que menos tiene el peronismo sí tiene obligación de la salud y si no lo hace bueno, se lo vamos a sentir y eso no es tradición algunos lo toman así se enojan porque vos criticás pero en realidad uno la consecuencia no, no no es mi fuerte en el peronismo en el peronismo de Tandil bueno, después de las últimas elecciones o de distintos procesos electorales se han ido abriendo distintas ramas y bueno estando en campaña se han dicho a veces cosas muy fuertes de un sector al otro ¿cómo se zanja todo eso? y es una cuestión de prioridad digamos hoy la prioridad es esta es volver a ser gobierno yo sé que suena medio este utópico ¿no? pero a nivel nacional se dice eso hay que armar un frente patriótico digamos para salvar a la patria hoy lo que está en riesgo realmente es la patria en su momento Macri era ese frente patriótico si volvamos a la última elección presidencial ¿no? pero no, no lo que pasa es que ¿a dónde estamos llegando? tanto de un lado como del otro Walter cada vez más vigente la frase de Borges ¿no? no los une el amor sino el espanto sí y ese espanto que los une los hace fracasar después ah pero el peronismo el peronismo nació para ser gobierno pero no lo hablo solo del peronismo lo mismo pasó con Macri digamos exactamente lo mismo o de la Rúa en su momento son gobiernos en su momento no, Alfonsín no Alfonsín fue distinto Alfonsín llega gana bien una elección después de la dictadura gracias a Herminio Herminio dio una manito ahí pero no terminó bien a eso me refiero bueno pero no termina bien por una cuestión económica no termina bien no evidentemente no termina bien claro pero distinto es a de la Rúa que fue un invento digamos esa alianza nada más que para ganarle a Menem y Macri bueno pero por eso digo si el peronismo ahora no puede cometer el mismo error no porque nosotros no estamos amontonando estamos hablando de unidad estamos hablando de unidad es que es muy difícil Walter es muy difícil creer bueno pero déjame digo no lo veo a Bocio con Cristina ahora lo de Diego Bocio ayer lo miraba en un programa de televisión a Bocio no lo veo nunca al lado de Cristina hoy por hoy está bien son políticos pero este si va a haber cosas que van a a superar esas viejas diferencias o esa diferencia digamos hoy Diego está trabajando con Sergio Massa si señor el jefe de campaña el jefe de campaña de Sergio y Sergio está charlando con Cristina y Cristina está trabajando con Sergio y va a haber unidad ahí y Diego que va a hacer y se va a sumar y va a ser aceptado este y que hacemos con los archivos digo donde por ejemplo Sergio Massa no le decía que era la mejor mandataria ni nada que se le parezca a Cristina Rodolfo todo es en beneficio de la patria le parece y de los ciudadanos los archivos a cuáles 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 archivos los que están siendo investigados por la justicia este quiero creer en la justicia ¿no? bueno seguirán sus cursos esas investigaciones este si te referís a esos archivos no, no yo digo si me refiero a bueno a las declaraciones y a las imputaciones que se hacían muchas veces entre los propios dirigentes que ahora después se unen y van juntos y estamos todos unidos pero yo en su momento dije de vos un montón de cosas pero está bien pero también nosotros ¿el ciudadano común puede creer en ese dirigente? si ¿por qué no? vos le estás proponiendo el peronismo va a sacar ahora o va cuando termine de este proceso de unidad digo va a terminar ofreciéndole a la población una buena posibilidad este y la gente sabe que realmente el peronismo en el gobierno este soluciona cosas si bien cometemos errores pero por supuesto que cometemos yo no niego de que en el gobierno de Cristina nosotros teníamos altísima la pobreza nunca la negué yo venía acá y decía tengo 100 pibes no falta esto no falta aquello si bien es cierto como decía hoy la asignación sirvió en esos años se notó que la asignación sirvió con él y que le explicara y era así y a partir de eso digamos se amplió de alguna manera la cosa que vos dijiste bueno ahora está sirviendo después llegó al 80 y pico por ciento digo de los 100 pibes que había en la granja en ese momento 30 solamente cobraban la asignación Diego no lo podía creer pero como 30 y se hizo todo un trabajo con gente de ANSES y las trabajadoras nuestras sociales y salió en casa por casa a ver por qué no cobraban la asignación bueno no se cobraba ya ni me acuerdo por diferentes motivos la mayoría burocrático eso se modificó lo anunció Cristina no sé al poco tiempo porque me llama Diego me dice prende el televisor escucha a Cristina y anuncia la modificación de la asignación y a partir de ese momento pero automático el mes siguiente el 80% cobraba la asignación porque no llegaba el chico la cobraba el padre el padre no le pasó la pasaba a la madre ese tipo de cuestión y en Tandil es más fácil no en Tandil es más difícil más difícil todavía pero bueno yo confío en los compañeros creo que tiene que primar el buen Tino o sea mirá el otro día yo trabajaba con alguno digo este 2019 tenemos ya una elección no sé si vamos a llegar al triunfo pero bueno vamos a hacer todo lo posible pero el 2023 sí estoy convencido pará ¿quién es el candidato en el 2019? no sé no se sabe porque hay que terminar de construir la fuerza después veremos entre todos quién es el candidato ¿y del otro lado a quién ven como candidato? y al intendente sin vueltas sí no se puede que tigre o sea 2019 no se prepara no sé no 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 sé hay que ver qué va a hacer también de Alessandro él llega al gobierno con masa después bueno ahora leí que va a ser candidato a gobernador por integrar pero bueno falta un año todavía si Alessandro se suma a la fuerza peronista estamos sumando un montón de puntos también hay que ver hoy se está construyendo la unidad estamos hablando con todos uno habla con uno otro habla con otro nos juntamos vamos hablando ¿con quién te toca hablar? no yo he hablado con algunos compañeros el otro día fui los acompañé a Rogelio en el acto que hicieron allá en Navarreal este charlo tengo que las reuniones nuestras son gastronómicas correcto está bien para distender para distender y después hay una realidad digo pensando en el 2026 acá hay un cambio generacional en Tandil Tandil nunca votó gente joven siempre votó los candidatos fueron grandes sí es verdad y alguien agregó que no votaba petizas sí señor estudios académicos sí 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 dice que no votaba petizas en el 2023 yo creo que eso va a cambiar ya porque ya no hay gente petiza ni petizas ni ni candidatos grandes digamos va a haber un recambio ahí y la gente ya de pero no van a tirar a los viejos por la ventana no no nadie tira por la ventana pero también es cierto nosotros lo más grande en esto tenemos que estar cuidando esto que se empieza a armar y no pensar en vamos a hacer un espacio para empezar a competir en el 2023 vamos a tener yo no todavía no puedo ser más joven de todos pero alguno va a tener 70 y pico de años qué espacio van a armar así que muchachos este seamos serios los más grandes cuidemos que los más jóvenes los más jóvenes tienen 40 y pico de años tampoco son unos nenes pero viste que me empiezan las elecciones y todo el mundo quiere ser concejal todo el mundo quiere ser esto bueno así que tenemos que ir poniendo paño frío calmando algunos que no se enloquezcan bueno y serán los que tienen un poquito más de edad no tanto como vos es el trabajo nuestro digamos pero se lo digo en serio yo he charlado qué sé yo con Néstor con Mario con Raúl todavía hemos tomado algún café ahora vamos a hacer una cenita con Raúl también con varios actores y la idea es esa digamos viste no ponernos nosotros también en exigentes no queremos esto vamos a hacer un espacio vamos a negociar no hay que negociar todos pasando medio siglo digamos que tan jóvenes tampoco no por eso por eso decía él hoy hoy sí hoy están todos arriba de los 40 bien tampoco que eso sea una limitación a mí cuando me ponen por ejemplo el rótulo de la SU-45 eso es la pregunta no 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 me gustó te digo la verdad no me gustó ni eso ni el título que la SU-45 sea la pata antiquinerista al peronismo no es así no es así o no debe ser así no hay charlado tengo que charlar con algunos compañeros ahí a ver qué pero digo que no sea una limitante primero que no es así porque yo veía la foto y estaba Coco Porreca estaba este qué sé yo había alguno tiene un 80 años con Coco estuve charlando estuvo el otro día en la granja me fue a visitar pero falta mucho a Coco por los 80 no no bueno pero está más cerca de los 80 que de los 45 Walter gracias por venir y Martino también estaba Nicolás un amigo pero bueno gracias por venir bueno hemos charlado de todo un poco y gracias bueno por la sinceridad que siempre siempre tenés yo te agradezco a vos aprovecho para ya no creo que nos veamos para terminar bien el año ha sido un año complicado pero bueno pongámosle un poco de paz de tranquilidad porque estamos alterados esto que pasó con la inspectora frenemos un poco los ánimos terminemos el año que no quiere decir que bajemos bandera ni nada de eso yo no estoy hablando de eso preparemos en el caso nuestro bueno para enfrentar un año electoral y seamos sinceros los peronistas no pongamos cosas adelante que no nos permitan ver el mundo Walter muchas gracias gracias a ustedes igualmente para vos para tu señora y para la familia Walter Fernández está hablando con nosotros en el desayuno exactamente exactamente